Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender gramática, cultura, expresiones, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Todos los jueves tenemos un nuevo episodio, hoy episodio 183, y vamos a aprender expresiones con Paquita Salas. Paquita Salas es una serie que puedes encontrar en Netflix que está dirigida por los Javis. Son dos personas que se llaman igual, Javi. Entonces por eso se llama los Javis. De hecho son pareja, entonces han dirigido juntos esta serie. Y lo que vamos a ver hoy es, dentro del capítulo 1, hay algunas expresiones que me ha parecido interesante compartir con vosotros. Así que si os interesa, quedaros que empezamos. Pero antes de nada, déjame que te recuerde que puedes entrar totalmente gratis a un grupo de Telegram en el que puedes practicar español cada día con los cuestionarios que preparo. Así que si te animas, si te apetece, te dejo el enlace también por aquí abajo para que puedas echarle un vistazo. Bien, vamos a empezar con la palabra 2x1 de hoy. Vamos con la palabra serie, porque como estamos hablando de Paquita Salas, pues bueno, hoy creo que es una buena opción. La palabra serie significa varias cosas. Entre ellas, pues lo que sabemos ya, ¿no? Casa de Papel es una serie de Netflix, que por cierto es la serie, ¿vale? Es femenino. Pero también se utiliza en el contexto de la lotería. En el contexto de la lotería dice cada emisión de los números correspondientes a un mismo sorteo. Es decir, cuando tú tienes una papeleta de lotería, ya sabéis que en España es bastante popular, sobre todo en Navidad, tenéis un número, ¿no? Pero luego arriba, a la derecha, también hay un número pequeñito, que eso es la serie. Te puede tocar o bien el número completo o te puede tocar el número y la serie, que entonces ya es la leche, ¿no? Ya es increíble. Entonces, eso sería para serie, porque muchas veces vais a escuchar esto, sobre todo en la televisión en Navidad, o que la gente lo dice y tú dices, pero ¿cómo que te ha tocado la serie también? ¿Qué significa esto? Pues es el contexto de la lotería. También podemos utilizar serie como conjunto. Por ejemplo, una serie de números es como un conjunto de números, ¿vale? Y ahora sí, vamos al lío con expresiones que vamos a aprender con Paquita Salas. Vamos allá. Vale, Paquita Salas tiene un papel bastante peculiar. Es una mujer que podemos describirla como maleducada y un poco anticuada. La serie cuenta la historia de una agencia de representantes de actores que no va muy bien, la verdad. Paquita Salas tiene también un asistente, que son uña y carne, siempre están juntos, ¿no? Son inseparables, con quien vive muchas situaciones con respecto, por ejemplo, al abandono de una de las actrices que ellas gestionaban y tal. Al final es una serie muy cómica que, bueno, que puede ser interesante, sobre todo para entender a los millennials, ¿vale? Ahora que te he puesto un poco en contexto, vamos a las expresiones. Tampoco quiero hacer spoiler, así que, bueno, te he contado un poco superficialmente de qué va esta serie, ¿vale? La primera de las expresiones es ser un crack. Ser un crack es ser la leche, ser súper guay. Eres un crack. Normalmente le decimos eres un crack, eres una crack, para decir que, oye, pues que sobresales del resto, ¿no? Que haces las cosas mejor que otros, que eres increíble. Entonces yo te puedo decir, eres una máquina también, eres una máquina, eres la leche, eres un crack, eres increíble. Podemos decir todo esto. También existe eres la caña, como caña de pescar o caña de cerveza, eres la caña, pero es más como divertido. Eres la caña, es más como eres divertido, ¿vale? O la niña es la caña, la niña es que te diviertes, te ríes mucho con ella. Es la caña. Es un poco distinto, porque sé que hay personas que puede que estén pensando que esto puede ser un sinónimo también de ser un crack. Un crack no tiene por qué ser gracioso, por ejemplo. Desde cero, empezar algo desde cero o construir algo desde cero, significa desde el primer momento. O sea, por ejemplo, ahora tengo que empezar de cero. Pues no sé, me he divorciado, etcétera, entonces tengo que empezar de cero. Tengo que empezar una nueva vida. Empezar de cero, lo decimos así. La siguiente puede sonar un poco vulgar, pero está en paquitas alas, así que tenemos que decirla. Es no andarse con hostias. No andarse con hostias es no andarse con tonterías. Ir al grano, ir a lo importante. No te andes con hostias y dime qué quieres. Directamente. Como tener las cosas claras, como concentrarse solo en lo importante. Déjate de hostias y ponte a trabajar. O sea, céntrate en lo importante. Obviamente en un contexto un poco vulgar, ¿vale? Podemos decir. Tiene mucha gracia. Es otra de las expresiones que es como que tiene mucho arte. Tiene mucha gracia la tía. Tiene mucha gracia. Tiene mucha gracia la tía. Tiene mucha gracia la jodía. Muchas veces decimos esto. La jodía, sí, también. Como la tía, de manera vulgar la chica. Un poco. Porque tener gracia no significa que te ríes con ella, sino que tiene arte. Que tiene algo que también la hace diferente. Tiene mucha gracia. Puede ser que te rías también con ella, pero sobre todo es como que tiene arte. Que puede hacerlo con soltura, sin ninguna dificultad. Entonces, yo, por ejemplo, me pongo a cantar y a bailar y tú dices, por ejemplo, tiene gracia. Tiene gracia la jodía. Es como, guau, tiene gracia la tía. El siguiente es coger a alguien de los pelos. Madre mía. Suena un poco fuerte, ¿no? Es que es fuerte, la verdad. Es como cuando alguien tiene ganas de agredir a alguien, ¿no? Obviamente, esto es un poco extraño, pero es como, ¿la voy a coger de los pelos? Es súper vulgar. Por favor, no cojáis a nadie de los pelos. Pero sí, de los pelos es del pelo. Es el único caso en el que podemos decir pelo como plural. Los pelos no lo decimos, igual que las ropas. Decimos la ropa y el pelo. Pero en este contexto o en esta expresión podemos decir, tengo unas ganas de cogerla de los pelos. Aunque, por favor, no lo hagáis. Significa agredir a alguien, literalmente cogerla de los pelos. Pero es interesante lo de los pelos, que no decimos el pelo. Cogerla del pelo, podemos decirlo. Pero decimos de los pelos y es correcto. Sin embargo, los pelos sin este contexto no es correcto. Tener mucha pluma. Cuando está hablando Paquita Salas, de hecho es en el minuto 638, que me lo ha apuntado, habla sobre un actor y dice, bueno, tiene mucha pluma. En España utilizamos tener pluma como algo despectivo, ¿no? Como para nombrar de manera despectiva sobre todo a los hombres que tienen, pues no sé, algunos gestos que consideras que son de mujer, ¿vale? Ya sabéis que esto de mujer y de hombre, cada uno tenemos una opinión. Así que utilizamos esto cuando queremos, digamos que, ser un poco antipáticos. Tener en cuenta que esto es algo ofensivo. Puede ser ofensivo y puede ser también maleducado. Así que bueno, lo dicen en la serie, así que ya lo entendéis ahora, tener pluma. Echarle un ojo. Echarle un ojo es como dar un vistazo, como mirar de manera rápido, rápidamente, ¿vale? Lo tenéis en el minuto 858. Todo esto lo vais a tener escrito súper detallado en el blog. Ya sabéis que tenemos un blog con todos los podcasts en el que podéis leer las notas. Es como una especie de transcripción más o menos, pero para niveles avanzados, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis todo lo que necesitéis saber, minuto concreto y todo, para que podáis ir a buscarlo, ¿vale? Podéis decir, me tenéis a Sara ahí rodando. Me tenéis a Sara por ahí rodando. Por ahí rodando es de un lado a otro, sin parar. Ahora aquí, ahora allí, ahora trae un café, ahora siéntate aquí, ahora haz una foto allí, ahora... No para y... ¿Qué queréis? ¿Qué hacéis? O sea, pobre chica, ¿no? Algo así. Luego tenemos algo que dice que es un poco por compromiso. Compromiso puede ser un compromiso de boda, ¿no? Estás comprometido, ¿no? Entonces tú ya has dicho que sí, que te vas a casar, ¿no? Pero compromiso también son cuando tienes que hacer cosas que no te apetecen mucho, pero tienes que hacerlo, ¿no? Pues no sé, quizás puede ser, por ejemplo, ir a un lugar que no quieres ir, pero tienes que ir porque es algo del trabajo, o es algo de la familia, o... Tener compromisos. La siguiente te va a gustar. La siguiente es... Tirarse a alguien. Tirarse a alguien básicamente es decir, de manera muy coloquial, tener relaciones sexuales con alguien. Se lo ha tirado. Ha tenido relaciones sexuales con él. Y por último tenemos tener el estómago de acero. Tener el estómago de acero significa que puedes beber, comer, lo que sea, picante, alcohol, lo que sea, que no te va a sentar mal. Tu estómago lo soporta todo, lo aguanta todo. Es decir, no vas a tener ningún problema con el estómago. Tengo un estómago de acero. Significa que da igual lo que tome, lo que beba, lo que coma, que no me sienta mal, que todo va bien. Vamos, que podemos comer lo que queramos porque nada nos afecta en nuestro estómago. Tenemos un estómago indestructible. Ya está aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Si te ha gustado este episodio en el que aprendemos expresiones a partir de una serie, estoy segura de que te va a encantar el curso Videoclub. Os voy a dejar aquí abajo un enlace para que podáis echarle un ojo, echarle un vistazo por si os interesa aprender con series, porque tengo un curso en el que aprendemos especialmente con series. Aprendemos expresiones, aprendemos la parte cultural, os enseño vocabulario que no vais a encontrar en libros. Os voy a dejar aquí abajo un enlace por si os gusta este tipo de aprendizaje con series, en el que tenemos una serie y yo con mis gafas de español como profesora, lo que hago es analizar el vocabulario, las expresiones, pues toda la parte cultural. Terminamos este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, por favor, dale amor a este podcast porque me ayuda muchísimo si dejas like, si te suscribes. Incluso si me dejas valoraciones, me ayuda muchísimo a poder llegar a otras personas y a que este podcast pueda continuar. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.